Tan bonito que había empezado. Bueno, les estaba diciendo que hay una situación que es innegable y es el hecho de que nosotros convivimos diariamente con una serie de elementos, tanto físicos como sociales, que implican riesgo, que implican peligro. El gran problema es que muchas veces nosotros lo ignoramos, lo invisibilizamos. Cuando uno trabaja en este tema y analiza algún sitio que está expuesto a algún tipo de riesgo, se queda uno sorprendido de ver que una persona que vive a dos, tres metros de un río, de un cauce de un río que usualmente se inunda, y no solo se inunda, sino que a veces corren por él lo que llamamos flujos de lodo, que es algo peor que una inundación, ¿verdad? Piedras y todo tipo de materiales bajando por un cauce del río con un poder destructivo impresionante, ¿verdad? Entonces le pregunta uno a la gente que si ellos consideran que están en riesgo, dicen que no, ¿verdad? Y así muchos de nosotros también. Nosotros estamos en riesgo siempre. En nuestro lugar de trabajo, en las calles, en nuestro hogar, y en una serie de sitios, instituciones que visitamos, ¿verdad? Usualmente que no tienen ni las medidas preventivas necesarias, ni hay ningún tipo de organización que prevenga. Y nosotros andamos ahí, como decir, tan campantes siempre, tan desapercibidos de que sobre nosotros hay una serie de amenazas latentes, vigentes. Entonces la idea de hoy es trabajar este tema, que ustedes se den cuenta que hay una serie de elementos que son amenazas permanentes, amenazas constantes en nuestra vida, y en nuestras labores, y también identificar una serie de situaciones de riesgo, de peligro, de accidente o de desastre en los lugares donde nosotros trabajamos. En el aula van a ver ahora que es sorprendente cuando Evelyn les haga una lista de las situaciones de riesgo dentro del aula, fuera del aula y fuera del colegio, ¿verdad? Y muchas veces simplemente nosotros trabajamos ahí diariamente, el colegio es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y por desgracia en riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar ese tema. Miren, los objetivos que tenemos, bueno, los temas que vamos a tratar en esta primera parte son consideraciones generales sobre lo que son desastres, y les vamos a plantear otra nueva concepción de lo que es un desastre, ¿verdad? Luego vamos a hablar del manejo popular de los desastres, eso suena un poquito confuso. Es algo muy sencillo, significa que la gente, las comunidades organizadas son el mayor elemento de prevención. Y quitarnos esa idea de que es papá gobierno el que tiene que venir a ayudarnos, es papá gobierno el que tiene que venir a organizarnos, es papá Cruz Roja, es papá bomberos, ¿verdad? Es papá director, ¿verdad? No, no, somos nosotros. Nosotros los que tenemos el mayor potencial para organizarnos, para prevenir. Y por último, vamos a entrar específicamente, en el caso del tema que desarrolla Evelyn, y de analizar el riesgo en los centros educativos. Y un objetivo general, muy simple, muy sencillo, de esta charla, que se ha convertido en charla, porque es un taller de todo el día. Es un taller de todo el día, con docentes, que implica brindarles elementos básicos de cómo se forma un comité, qué secciones deben tener, cómo realizar los mal llamados simulacros. Nosotros los llamamos EBER, ejercicios básicos de evacuación y rescate. No simulacros, porque, qué sé yo, he visto que a veces hay simulacros de año nuevo, ¿verdad? Los bares, los descomóviles, y toda esa cosa, ¿verdad? Hay una serie de, ¿verdad? Entonces, tal vez un poquito más serio, más formal. Pero esto, por el tiempo, ¿verdad? Hemos tenido que cercenarlo en la charla. Y todavía les decía que el objetivo más simple, más directo, es simplemente comprender y aceptar que vivimos en riesgo. Objetivos específicos, considerar el potencial de la mitigación popular de los desastres, y comprender que sí es posible reducir vulnerabilidad. Sí es posible, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente no queremos, ¿verdad? O muchas veces, miren, lo más triste es que a veces nosotros los docentes somos muy dados a eso, a decir, ah, más carga, más trabajo, ¿verdad? Bueno, pues este es un tema que simplemente la diferencia puede ser la salud o no. Y en algunos casos, siendo un poquito más dramáticos, que no es dramatismo, eso no es realidad, la diferencia puede ser la vida o la muerte. También queremos generar en la población de cada centro educativo la idea de la necesidad que existe de implementar aunque sean medidas básicas para protegernos y para proteger a nuestros chicos, que al final de cuentas son la razón de ser de nosotros, ¿verdad? Como decían compañeros, son los frijolitos nuestros, ¿verdad? De todos los días. Y son criaturitas que merecen que parte de nosotros los protejamos, ¿verdad? Porque igual riesgo corren ellos dentro del aula, dentro de la institución como nosotros. Ahí no tenemos que hacer diferencias, ¿verdad? Y también motivar en ustedes la autogestión preventiva mediante el reconocimiento de la capacidad, del potencial humano que cada uno de ustedes tiene. Porque si somos docentes y si somos capaces de trabajar en un área en donde a veces las autoridades no nos brindan las condiciones idóneas, mínimas, para trabajar. En la otra charla, con otros compañeros de la zona de Upala, de otra región, al final dicen que lo único que me nació después de agradecerles fue decirles que ustedes son verdaderos héroes en las condiciones en que trabajan. Y todos los días ahí, puntuales, ¿verdad? Cumpliendo esta sagrada misión que tenemos, que es preparar al futuro de este país, ¿verdad? A esos chicos que están ahí en el aula, en las condiciones en que se trabajan. Y analizábamos después en la segunda parte, cosa que ustedes van a hacer ahora, y hablábamos de situaciones de riesgo tan diferentes a las que usualmente escuchamos en la gran área metropolitana o en otros lugares, ¿verdad? Tan diferentes. Entonces, un compañero nos decía que una situación de riesgo era que un puma rondeaba la institución. Otro nos decía que las serpientes terciopelo, ¿verdad? En otros nos decían una plaga de murciélagos. En otros nos decían una inundación de ranas. Ese tipo de cosas con los que ellos todos los días conviven, ¿verdad? Y yo me quedaba sorprendido casi con los pelos de punta cuando un compañero decía Llega un chiquillo, en cualquier momento, profe, vea lo que matamos. Una cosa de este tamaño, ¿verdad? Con la cabeza estripada. Y ellos como jugando con una terciopela. Y entonces decíamos, Dios santo, ¿verdad? Y compara uno de las condiciones en que trabajan ellos allá y las condiciones en que trabajan más de uno de nuestros colegas en algunas instituciones públicas con buenas condiciones o en los colegios privados, ¿verdad? Donde es otro mundo. Y entonces esos compañeros tienen un mérito mayor de estar en esas condiciones. Tal vez sea el caso de algunos de ustedes, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en la otra parte. Ok. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones generales sobre lo que son desastres, ¿verdad? Les voy a pedir un favorcito, tal vez el que tenga más visión. Algunos textos, quiero que ustedes me los lean. Son para ir así, como introduciendo, ¿verdad? Veamos esto. Los desastres de cualquier naturaleza... Los desastres de cualquier naturaleza han sacado aproximadamente 5 millones de vidas en el mundo en los últimos 20 años. Han afectado adversamente a por lo menos 800 millones de individuos. Han ocasionado pérdidas por más de 100 mil millones de dólares. Un desastre de grandes proporciones ocurre casi diariamente en el mundo y por lo menos uno provocado específicamente por un evento natural ocurre semanalmente. Los desastres de cualquier naturaleza han cegado aproximadamente 5 millones de vidas en el mundo en los últimos 20 años. ¿Qué se llama? Ajá. Infortunadamente, las amenazas fundadas en los desastres probablemente serán peores en el futuro. El incremento de la diversidad de población en terrenos inestables, áreas costeras, vulnerables, fallas geológicas, el desarrollo y el transporte de miles de materiales tóxicos y peligrosos y la rápida industrialización en los países en desarrollo sugieren la posibilidad de futuros desastres catastróficos con el potencial de millones de damnificados. Esa es la realidad que nos impunda. Esa es la realidad en la cual nosotros nos movemos. Y miren, esos datos, les confieso, están desactualizados. No hemos contabilizado los últimos desastres que han provocado miles de vidas. Y vean que prácticamente estamos hablando de... Bueno, vean esto. Si nosotros revisamos las noticias diarias y hacemos una recopilación, nos damos cuenta que en el mundo, por lo menos uno o dos cada semana, está ocurriendo un desastre por un evento natural. No siempre de dimensiones enormes, ¿verdad? Como vamos a ver ahora algunos datos, de cientos, cientos, miles de personas víctimas, ¿verdad? Pero todos los días hay un desastre de tipo, de evento natural. Y los desastres sociales y los desastres antrópicos ocurren cada día, cada minuto, cada hora, cada rato. Aquí y en cualquier parte del mundo. Y no hay forma de contabilizar. Miren, disculpen, les había dicho. Hagan cualquier pregunta, cualquier comentario. Levantan la mano y yo les paso el micrófono, ¿verdad? Para hacerlo así, más interactivo. Al principio dice que 5 millones de vías en el mundo. Y por eso es que decía usted, ahí me parece porque está desactualizado, porque solo en África, en una sequía, hay más de 10 millones de personas, ¿verdad? En una sequía, en los últimos 5 años, en África. Entonces, por eso es que ese dato ahí me llamó la atención, porque hay documentos donde son más, ¿verdad? Por una sequía, ¿verdad? Y miren, esta charla dura aproximadamente dos horas y media. ¿Ok? Lo que pasa es que no tengo una calculadora a mano. Pero se estima que en África mueren 20 niños cada 30 minutos de hambre. ¿Verdad? Por inanición de hambre. Ese es el peor desastre y la peor vergüenza de la humanidad. Y yo diría que de los países desarrollados, ¿verdad? Y de las iglesias, de un montón de organizaciones que permiten... Miren, fíjense que si se hiciera lo que llamamos una vaca, ¿verdad? Entre las potencias mundiales, ¿verdad? Y recaudaran 300 millones de dólares semanalmente. Y los invirtieran en alimentos. Y los enviaran a la India, a Bangladesh, a Sri Lanka, a África. Probablemente muchos de esos niños no mueren. Pero no lo hacen. Y Estados Unidos gasta más de 1.200 millones de dólares al mes en investigación para el mejoramiento de sus armas. Y el Vaticano gasta 500 millones al mes en sus sedes episcopales y diplomáticas en todo el mundo. ¿Verdad? Y nosotros permitimos que nuestros niños, porque son nuestros niños, ¿verdad? del mundo, se mueran de hambre. Y no, no, debo decirles, ustedes han visto las imágenes, ¿verdad? De niños que solo la piel es lo que cubre sus huesitos, ¿verdad? Y nosotros, desperdiciando comida, ¿verdad? Y en McDonald's y en todos esos lugares, ¿verdad? Mientras los niños están muriendo de hambre. Ese es uno de los desastres antrópicos más vergonzosos. Ok. Esto sí se los voy a leer yo. Ah, bueno. Esto es una imagen ahí, para que tengan una idea. Vea, vivimos en un mundo peligroso, donde el peligro acecha por doquier, por todo lado. Y lo peor es que la población humana parece no darse cuenta. Y lo peor, parece que no le importa protegerse. Se piensa que las medidas de prevención contra múltiples amenazas implican inversiones complejas y onerosas. Sin embargo, eso no es así. No siempre es así. Y en muchos casos, la simple noción de que estamos en riesgo y el tomar las simples medidas básicas de prevención puede evitar, puede salvar millones de vidas, ¿verdad? Y no lo hacemos. Este es nuestro contexto geológico, este es nuestro mundo, es nuestro planeta, ¿verdad? Sí, ya se lo paso. Vean, un fragilismo centroamericano, al norte, una enorme masa continental, la gran placa norteamericana, al sur, la placa suramericana, microplacas, cocos, caribe, nazca, la gran placa del Pacífico, ¿verdad? El fondo oceánico impresionante, con cordilleras y fosas avizales impresionantes, más altas que el Everest, ¿verdad? Y todo eso nos rodea. Y estos somos nosotros, ¿verdad? Un hilito, ¿verdad? Que hubiera dos enormes masas continentales. No, nada más para hacer una acotación, en cuanto a lo que usted dijo de la gente que no mide el peligro. Yo sí creo muy bien que vivimos una generación desafiante al peligro. Si ustedes analizan la juventud de hoy en día, es una juventud llena de adrenalina, llena de emociones fuertes, y usted lo ve en piques, en carreteras, usted lo ve con nuestros jóvenes, de que uno les dice, el río está crecido y es cuando más se van a lanzar, para desafiar, para demostrar, para, no sé, impresionar. Entonces, en el colegio lo vemos, los jóvenes hacen juegos, entre más sea riesgoso, entre más sea desafiante, y esa generación está casi al borde del peligro todos los días, porque la idea de ellos es llenar un vacío existencial muy grande. Yo siento que los jóvenes hoy en día tienen un vacío muy grande, y no solo los jóvenes, para no echarles culpa, la generación en que estamos hoy en día, que la quiere llenar ese comercialismo desmedido. Yo en este tema, yo me he tratado de interesar un poquito, he visto que Colombia, por ejemplo, el Departamento de Bogotá, tiene unos cortos animados de prevenir es vivir, pero cuando uno va al CNE, a la Comisión Nacional de Emergencias, uno como docente, y tal vez ahí más adelante hago la pregunta, debería preguntarse el aporte que están dando los medios de comunicación a la difusión de la prevención del riesgo, a través de tiras cómicas, dibujos animados, series, es mínimo en Costa Rica. En otros países del mundo, en la programación televisiva, hay sketch de prevención, inclusive hay videos para los niños para que trabajen en las escuelas, porque a los jóvenes hoy en día, nosotros les hablamos de texto, y el joven pone muy poca atención, y usted le dice, esto lo hemos puesto en la clase, antes, durante, después, erupciones volcánicas, y el joven lo lee, lo estudia, pero vieras que a veces cuesta que le cale, porque él vive todos los días en ese fenómeno de desafiar, pero cuando uno les pone el video, les llama mucho la atención el ver esa forma de faula, o esa forma de tira cómica, o esa forma de comercial, y se recuerdan, no tanto por el examen, sino por lo que ellos vieron, entonces, esa es la observación, que vivimos una generación amante del riesgo, y usted lo ve en carretera, agarren las estadísticas del MOB, la mayoría de los accidentes de tránsito, corresponden a gente que está entre los 18 y 25 años, o sea, son muy jóvenes, de ahí que es interesante hacer, solo para accidentes, de que también se dé educación, no como una cuestión de ir a sacar licencia, como un examen teórico, sino una educación vial, para convivir en carretera, armónicamente con las demás personas, ¿verdad? Sí, muy bien, vean, es una contación muy importante, a los jóvenes les gusta el peligro, el riesgo, y no solo se arriesgan ellos, sino que arriesgan a las personas que los rodean, ¿verdad? Y miren, vamos a comenzar a manejar desde ahora, la idea de que no existen desastres naturales, aunque salgan en los cortos de televisión, aunque la comisión de emergencias, y los diputados, y un montón de gente, y los libros, y algunos profesores hablan de desastres naturales, no existen los desastres naturales, los desastres no son naturales, ¿de acuerdo? Existen eventos naturales que causan desastres, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el evento natural que causa un desastre? El sismo, la erupción volcánica, el tornado, el tsunami, el ciclón, ¿verdad? ¿de acuerdo? El movimiento de las plajas tectónicas, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué es un desastre? Es un evento que ocurre generalmente en forma repentina, ¿verdad? La mayoría, vamos a ver que algunos no. ¿Ok? ¿Qué causa alteraciones en la vida de las personas y en el desarrollo de todas las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Sus efectos son tanto individuales como colectivos. ¿Ok? Y en algunas ocasiones causa también serias alteraciones en el medio natural, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el evento natural es una manifestación de la geodinámica interna o externa de la Tierra, es una forma de liberar energía. Nuestro planeta es un planeta joven, jovencísimo, es un bebé, ¿verdad? Está en proceso de crecimiento, está en proceso de formación, es dinámico, inquieto, ¿verdad? ¿Ok? Y está continuamente generando situaciones de dinamismo, dinamismo global, dinamismo geológico, geomorfológico, ¿verdad? Atmosférico. ¿Ok? Las componentes de nuestro planeta, la hidrosfera, la biosfera, la litosfera, los fondos oceánicos, las masas continentales, están en continua renovación. Y cuando estos eventos son muy repentinos o muy poderosos, nosotros somos lo más frágil que existe, ¿verdad? Sobre la superficie. Y existen los eventos por acciones nuestras, por acciones humanas, por acciones de la irracionalidad humana, ¿verdad? Entonces hablamos de accidentes, de mal uso de la tecnología, de las múltiples formas de contaminación que causamos, provocamos, de la deforestación, las epidemias, las pandemias, el fanatismo, las guerras, ¿verdad? Ahora vamos a puntualizar algunos de esos. Entonces, tal vez, si comenzamos a manejar el término desastre, simple, ¿verdad? Y decimos, desastre provocado por un evento natural, desastre provocado por nosotros. Miren, algunos desastres, no podemos evitarlos, no sé qué podríamos hacer para que dos placas tectónicas no choquen o no se separen, ¿verdad? No sé qué podríamos hacer para que los fenómenos hidrometeorológicos ocurran, ¿verdad? Y liberen una energía incalculable, ¿verdad? Y nos golpeen directamente a nosotros. Los tsunamis, las tormentas eléctricas, todo eso no lo podemos evitar. Todos los desastres antrópicos sí los podemos evitar. Lo que pasa es que no queremos, no queremos, no conviene, ¿verdad? No conviene a Estados Unidos firmar el protocolo de Kioto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren reducir las emisiones de elementos tóxicos a la atmósfera. ¿Por qué? Porque eso altera sus disque procesos de producción, ¿verdad? Entonces siguen contaminando terriblemente, ¿verdad? No conviene que se establezcan regulaciones más drásticas a las industrias, empresas transnacionales que vienen a nuestro país a crear, a instalar enormes chimeneas para contaminar el aire, a los vertidos, a las quebradas, a los ríos, ¿verdad? La mala deposición de los desechos, todo porque estamos atrasando el desarrollo económico. Eso se da especialmente en los países en desarrollo. ¿Verdad? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces en los países en desarrollo es donde estamos sufriendo también los efectos, ¿verdad? De todas esas, qué sé yo, Japón tiene convenios con algunos países más pobres para ir a enterrar ahí sus desechos nucleares, ¿verdad? Entonces atraviesa el Pacífico un 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 buque cisterna, ¿verdad? Que Dios guarde ese parta, ¿verdad? O choque porque ¿qué va a pasar con con la biodiversidad de las costas, ¿verdad? Y de los mares y nosotros, ¿verdad? Bien. Bueno, vean esto, vamos a hablar de una fórmula del peligro y yo les digo una fórmula más tóxica que el más poderoso veneno que un científico loco pueda desarrollar en un laboratorio, ¿verdad? Es la fórmula del peligro. ¿Cuál es? Primero, amenaza, ¿verdad? La amenaza es ese chaval que anda haciendo piques, ¿verdad? La amenaza es la falla geológica que hay ahí, el río que se inunda, la amenaza es el probable deslizamiento o deslave, ¿verdad? La amenaza somos nosotros que nos vamos a plantar en las faldas de un volcán, ¿verdad? O debajo de los puentes o qué sé yo, bueno, vamos a ver ahora una idea también que puede sonar un poquillo contradictoria, pero ustedes lo van a analizar y de aquí ustedes van a manejar, nosotros solo les damos información, ustedes van a manejar muchas ideas extraídas de las ideas que nosotros les estamos intentando comunicar, ¿verdad? Entonces, amenaza, perdón, amenaza más vulnerabilidad física o antrópica, ¿qué significa vulnerabilidad? Significa debilidad ante un evento, cualquiera, ¿verdad? Y la mayor vulnerabilidad que existe en este momento en nuestro país es que no tenemos una cultura de la prevención, ¿verdad? La mayor vulnerabilidad que hay en un centro educativo es no estar organizados en un verdadero funcional y efectivo comité de emergencias, es no practicar ejercicios de evacuación y rescate, es no comunicar, es no identificar los riesgos, ¿verdad? Esa es la por vulnerabilidad que existe. ¿Ok? Entonces, amenaza más vulnerabilidad física antrópica igual riesgo y desastre, ¿verdad? Cuando eso se combina, ese es el resultado, infalible, ¿verdad? Infaliblemente. Y lo más serio todavía, hablamos de multicausa, porque las causas se combinan, en muchas situaciones tenemos por efectos de irregularidades hidrometeorológicas y fuertes lluvias, consecuentemente hay deslizamientos, hay deslaves, hay inundaciones, ¿verdad? Hay una serie de eventos asociados, ¿verdad? Entonces, es multicausa. Ahora, siempre habrá una multicausa, está en determinado lugar el riesgo geológico, por ejemplo, y el riesgo social, ¿verdad? entonces siempre vamos a estar en la posibilidad de ser impactados por un fenómeno combinado que duplica su potencial. Vamos a ver algunos de los eventos físicos o sociales que más nos puede generar desastres, ¿verdad? en nuestro país. Entonces, bueno, veamos primero terremotos, ¿verdad? Miren, si hay una forma impresionante de ver a la Tierra liberando energía son los sismos, ¿verdad? Y qué desprotegidos estamos en relación con los sismos porque a veces ni siquiera sabemos cómo evacuar, ni siquiera sabemos dónde está ubicada una zona de seguridad o a veces simplemente se puso el rótulo ahí, zona de seguridad, ruta de evacuación, ¿verdad? Y uno pasa y lo ve y punto, ¿verdad? No, no, nunca hemos realizado un ejercicio para ver si son realmente las mejores rutas de evacuación, para ver si realmente aquella zona de seguridad está bien ubicada ahí, ¿verdad? Eso lo hacemos por cumplir. Pagamos, hacer los rótulos y ahí cualquiera va y se asoma aquí, sí, pongámoslo aquí y lo ponemos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y miren, esa es una realidad, ¿verdad? Que se da. Un poquito todos aquí para estar así como más, ¿verdad? Más a mano, así. Esto está muy, está poniendo muy ameno. Necesitamos voces femeninas también. No sé si hay datos o realmente hay una estadística, pero no sé cuánto el MED tiene conocimiento de las nuevas, no, sino de las viejas edificaciones en cuanto a los, si son sismos resistentes. si hay un estudio detallado de cuántas escuelas y colegios en nuestro país tienen fallas estructurales graves y que están en zonas de amenazas de riesgo enorme. Porque usted acaba de decir que nosotros convivimos todo el día y durante varios días en instituciones y uno de los lunares más grandes que tiene el MED se llama infraestructura, ¿verdad? Todos sabemos de esto. Miren, hay una cosa en los libros de texto y la gente que es especialista, bueno, en el caso soy yo, dice, prevención, mantener la calma. Eso no es una gran mentira. Porque si yo veo algo que está pasando como eso, ni que era Dios, el primero que sale soy yo. No voy a mantener la calma. Y nos dicen eso y mire, hay que ver el carácter, el momento y un montón de circunstancias importantes. Entonces nos dicen, receta número uno, mantener la calma. Yo no consigo a alguien que estemos en una magnitud como esa que estamos viendo al frente que alguien me tenga y que sea héroe. Niños, hagamos la fila y salgo de último. Eso no existe, ¿verdad? Miren, sí, sí, tienes razón. El mantener la calma es difícil, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos que tener una idea básica de dónde y cómo voy a evacuar, ¿verdad? Porque yo puedo salir y yo creo que estoy saliendo del sitio de riesgo y tal vez donde estaba era más seguro que el sitio donde yo salí, ¿verdad? A ubicarme. ¿Ok? Ese nervio te va a producir que no tengas nada. Ahora va, les voy a contar así algunas cosillas. Miren, no hay un estudio formal conocido, ¿verdad? No sé si lo habrán hecho y estará durmiendo el sueño de los justos en una gaveta de un burócrata en una oficina, ¿verdad? Pero sí sabemos que más del 90% de los centros educativos del país no guardan las condiciones de infraestructura que permitan reducir el daño por un evento, por un evento natural. De hecho, miren, ustedes saben que el Ministerio de Educación construye los centros educativos ahí donde le donan un terreno, ahí donde se lo regalen, ¿verdad? No importa donde esté. Yo que he recorrido más o menos he estado en colegios que están en una ladera, ¿verdad? Porque ahí el señor del pueblo para que no se llevaran el colegio para el otro pueblo un señor se apresuró y les dio la finca más fea que tenía, ¿verdad? Entonces ahí lo construyó. Ahora van a ver algunos ejemplos más claros. Bueno, terremotos, ¿verdad? Y a veces las imágenes hablan más, ¿verdad? De eso. Les decía, ¿verdad? No hay, no les voy a hablar de las causas, ya todos sabemos, ¿verdad? Generalmente es tectonismo, ¿verdad? Puede haber sismicidad local a raíz de actividad volcánica, ¿verdad? Pero en general son movimientos de las capas internas de la Tierra. Si observan esa imagen, las partes negras son puntitos, ¿verdad? Puntitos, que vean cómo están unidos, ¿verdad? Esas son áreas, son puntos de sismos, ¿verdad? Entonces, del 1963 al 2009 casi 400 mil sismos en todo el planeta. Observen Centroamérica, ¿verdad? Y es más, más que nada, observemos los sitios seguros, ¿verdad? Los sitios donde no hay tectonismo. Observen esta franja del litoral pacífico, ¿verdad? Cercana a las grandes, a la gran placa pacífica, el cinturón de fuego del pacífico, ¿verdad? Y vean cómo las costas del pacífico, en el caso del Mediterráneo, ¿verdad? La placa australiana, ¿verdad? Ahí les puse, eso da miedo verlo, ¿verdad? Ese es el mundo, el planeta donde vivimos. Sí, un poquito sobre Richter y Mercalli, porque a veces como que no se maneja muy bien. Miren, la escala de Richter es la traducción de una serie de mediciones que un instrumento sofisticado como el sismógrafo nos ha dado, ¿verdad? Entonces, se habla de intensidad, bueno, es aritmética, ¿verdad? 1.1, 1.2, 1.6, etcétera. Más o menos cercano a la intensidad 6, ya podemos hablar de seísmo, ya podemos hablar de terremotos, ¿verdad? El Richter es de 1 a 10, es el máximo. Mercalli es una escala un poquito más difícil, porque tenemos que medir y observar los daños en la infraestructura. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, vean, en intensidad 7, dice, todo el mundo corre fuera de los edificios, las estructuras mal construidas quedan muy dañadas, pequeños daños en el resto del edificio. Y ahí va, ¿verdad? Con una serie de descripciones. En algunos casos habla de que los tubos de la cañería se revientan, las líneas del ferrocarril se doblan, el tendido eléctrico se golpea, las lámparas oscilan, los cuadros se caen, hay una parte muy bonita que dice que los vasos en los armarios suenan, ¿verdad? Y toda esa cuestión. Mercalli es de 1 a 12, 12 equivale a 10 en Richter. Y la 12 en Mercalli, no lo puse ahí, dice literalmente, objetos y personas vuelan por los aires, ¿verdad? Intensidad 10. Se han registrado algunos movimientos de máxima intensidad, dichosamente han sido en áreas, sobre todo en atolones rocosos del Pacífico, ¿verdad? Han desaparecido. Nosotros en el planeta hemos tenido sismos de más de 9 intensidad, ¿verdad? Y estamos expuestos a eso, ¿verdad? De hecho, nosotros vivimos en un área sumamente sísmica, ¿verdad? y uno a veces no comprende, ¿verdad? Al ser humano, ¿verdad? Esa es la placa, perdón, la falla de San Andrés, es la más grande del planeta, mil kilómetros de extensión por 50, 60 de profundidad o más y ve, ahí está la ciudad de San Francisco, ¿verdad? De California y se habla de la ciudad destinada a desaparecer y ahí sigue viviendo la gente, ¿verdad? Ahí, este, eso todo lo han visto, ¿verdad? Estamos rodeados de placas tectónicas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Caribe y Cocos cuando están muy enojados se golpean muy fuerte, ¿verdad? Y entonces nosotros los sentimos, este, Nazca, ¿verdad? La gran placa del Pacífico, ¿verdad? Casi que estamos en contacto casi con con cinco de las gran, de las siete macroplacas del planeta, ¿verdad? Y ve, esa es la realidad, ¿verdad? Nuestra. Un poquito así como para ilusar, es cinchona, ¿verdad? Vean el área del epicentro, ¿verdad? La expansión de las ondas sísmicas. Este, las imágenes hablan, ¿verdad? Vean el daño, el daño ambiental que se puede producir. Este fue el cañón del río Sarapiquí antes, antes del sismo y después, ¿verdad? Entonces, vean, vean el potencial destructivo, ¿verdad? Si es, si es, si sucede eso con una montaña, ¿qué no sucederá con una ciudad? ¿verdad? ¿verdad? Miren, esas son imágenes de Cartago 1910, son fotos muy antiguas, imagínense, ¿verdad? Esto es parte de lo que fue el cementerio de Cartago, aquí se ven, son calaveritas que hay ahí, ¿verdad? Y quedaron los nichos expuestos, ¿verdad? 1910, anteriormente Cartago había sido destruida tres veces, ¿verdad? Por sismos, 1822, 1824 y 1910. El de 1910 se llama Terremoto de Santa Mónica, el de 1824 San Antolín y el de 1822 San... Bueno, ahí se los digo, se me olvidó el nombre, es un santo, es un santo. San Staliznao, Staliznao, ¿verdad? Y ahí está Cartago construido ahí, ahí mismo, ¿verdad? Otra vez. Esto es una imagen, miren, para la población que teníamos en ese momento, 400 personas muertas, es tamaño montón, ¿verdad? Sí, demasiado. Bueno, antes de pasar ahí, quiero hacerles una pregunta. Si ustedes tuvieran la posibilidad de escoger la hora de un terremoto, porque digamos ya, digamos que les dijeron, vean, ya Costa Rica se ha salvado mucho de terremotos, ya le toca. Escojan, ¿lo quieren de día o lo quieren de noche? A ver, ¿quién lo quiere de día? Levante la mano. Bueno, sí, ¿y los que los quieren de noche? Bueno, chicos, por favor, pídanos de noche. Los terremotos que han ocurrido durante el día han causado 80% más de víctimas mortales. Imagínense en ustedes dando clases, imagínense en las escuelas llenas, imagínense en la avenida central, imagínense en los mercados, ¿verdad? Imagínense en ustedes desesperados, pensando en sus hijos que están lejos, ¿verdad? Y qué sé yo. Decía Evelyn en la charla anterior, que ella prefería que le cayera el techo de su casa que el techo de la UNED, donde trabaja, ¿verdad? ¿Cuántos? Tres pisos más, ¿verdad? Y miren, cuando se hace una evaluación de la forma en que murieron las personas durante un terremoto en el día, son cosas increíbles. Gente que murió en la cera partida por una viriera enorme que cayó, gente que murió electrocutada con los cables que quedaron ahí, gente que murió prensada en los ascensores, y que gente con cuero cabelludo de la otra persona en la mano, porque quería salir, ¿verdad? Gente atropellada terriblemente en la carretera, porque una persona desesperada quería llegar a su casa, y ya viendo la destrucción que había, que le iba a importar que alguien se la atravesara, ¿verdad? Entonces, de ahí yo voy, tengo que llegar a mi casa, ¿verdad? Las fábricas están muchas veces en su máxima potencia de uso de energía y todo, todos los diseños proliferan. Ya, dígalo de noche, por favor. ¿Está bien? Y cuando hice la pregunta a los chicos, ¿cuántos en sus casas tenían planes de emergencia familiar? La respuesta fue desastrosa. O sea, de un grupo de 27 chicos, solo dos, me dijeron. Y para ellos tener planes de emergencia en sus casas, es tener el botiquín de primeros auxilios. O sea, eso es el plan de emergencia. Ahora hablamos de eso, cuando Evelyn les hable de los colegios, ¿verdad? En las escuelas, el famoso botiquín, ¿verdad? Nada más les digo una cosa, el botiquín tiene que tener solo vendas, un poquito de alcohol, que el alcohol no sirve para nada, ¿verdad? Según dicen los cirujistas, ¿verdad? El alcohol no cura nada, ¿verdad? Tal vez un poquito de mentiolet, o yo, por heridas expuestas, vendas, por si hay que inmovilizar o algo así, no se les ocurra tener pastillas, ni jarabes, ni nada de eso. Ni menos darle a los chicos, ¿verdad? Eso es peligrosísimo. Bueno, veamos un poquito sobre otro fenómeno, los tsunamis, ¿verdad? Alguna gente nos confunde el maremoto con el tsunami. El maremoto es un sismo en el fondo marino. El tsunami es la ola, la ola que se levantó, ¿verdad? Qué sé yo, vean, este árbol tiene 6 metros de altura. Solo imagínense una ola de 30 metros, golpeando la costa, ¿verdad? No les voy a hablar así demasiado sobre los mecanismos que provocan los tsunamis, ¿verdad? Pero ese es el tsunami, ¿verdad? Ese es el tsunami. Miren, bueno, ya vieron el ismo, ¿verdad? Punta Arenas está en 90 centímetros sobre el nivel del mar. De hecho, vean cómo han sido afectadas las áreas costeras estos días con el oleaje tan elevado que se ha estado produciendo, ¿verdad? Bueno, imagínense en eso, ¿verdad? Desachos de grandes proporciones. Lo último, Japón. Todo el mundo estuvo viendo marzo de 2011. Todo el mundo, estuvimos viendo en internet y en los noticieros lo impresionante del tsunami en Japón, ¿verdad? Pero antes de eso, se estima a 20 mil personas, son más, muchos desaparecidos, ni siquiera se pudieron contabilizar. Pero vean, diciembre de 2004, un maremoto de punto 9 en la escala de Rifter generó un tsunami. El resultado, 296 mil 500 y resto de víctimas. En Indonesia, Sri Lanka, Tanzania, Afganistán. Miren, y aquí aprovecho para decirles algo. Los desastres, alguien dice que los desastres afectan a todos por igual. Mentira. Los desastres discriminan. Los desastres afectan más a la población más vulnerable, más pobre. ¿De acuerdo? La persona que tiene medios económicos construyó su casa lo mejor posible con los mejores materiales, ¿verdad? Y no ahorró. ¿Ok? Nosotros, bueno, o algunos más pobres que nosotros, ¿verdad? Construyen como puedan, ¿verdad? Como puedan. Y en los sitios de más riesgo. Tal vez una persona con suficientes medios económicos paga un estudio de suelos, ¿verdad? A alguna empresa, un estudio geológico para saber, ¿verdad? Pero los pobres no, ¿verdad? Ahora, una persona con medios económicos probablemente no le cueste rehabilitarse, ¿verdad? Y construye otra casa o ya tiene otra, ¿verdad? Pero los pobres no, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí discriminan, definitivamente. Los huracanes, no les voy a hablar de las condiciones dinámicas atmosféricas en que se dan, pero son el resultado de grandes cambios en la temperatura, ¿verdad? Ahora, cambios muy drásticos. El viento son masas de aire en movimiento provocados por cambios en la temperatura. ¿Ok? Entonces, vean, regálenme una hojita. Aquí hay viento. Bueno, hay viento. No, ¿verdad? Pero sí hay aire. Entonces, ahora... Eso es viento, sí. ¿Cuál aire está más caliente? ¿El que sale de mis pulmones o el que está aquí? El aire caliente que salió de mis pulmones, entró en contacto con el aire más frío que hay aquí y puso en movimiento esas masas de aire. ¿Me comprendieron? Sí, ese es el viento. Resulta que los huracanes en el... Bueno, huracán significa huracán, vientos de los dioses. Así le pusieron los indígenas de las costas del Caribe, ¿verdad? En religiones animistas que le ponen nombre a... Los fenómenos naturales, viéndolos como divinidades, ¿verdad? Entonces, vean la ruta de los huracanes. Esa es la ruta de los huracanes, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Esta es la ruta de los huracanes. Resulta que la cuenca del Caribe, el agua de la superficie del océano se calienta en época seca. Y ya más o menos, cuando comienza la época de huracanes, que comienza más o menos a finales de agosto, por ahí, termina mediados, principios de noviembre, ¿ok? Esa masa oceánica comienza a enfriarse, por la influencia de los vientos alisos, fríos. Y entonces se generan fuertes movimientos en el aire que está en contacto con el agua tibia del océano. Cambios muy drásticos. Entonces, es la cuenca de los huracanes, ¿verdad? Ya hay, ahorita, ¿cómo era Evelyn? Isaac. Isaac, ahorita es Isaac, ¿verdad? El que está de moda, está ya formado, es un huracán, ¿verdad? Que se formó ahí en la cuenca. Entonces, vean, ahí estamos nosotros, chicos. Vean, es la ruta de los huracanes. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Nunca nos ha golpeado directamente un huracán. Puede suceder en cualquier momento. Algunos consideran que es la forma un poco cóncava de la costa, que hace como que resbalen, suban, golpeen, a veces parte de Nicaragua, Yucatán, como que les gusta este nido del Golfo de México, ¿verdad? Florida, ¿verdad? Bueno, hemos tenido suerte. Esa es una situación, en un momento determinado, de la cuenca del Caribe. No, 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 la tomé, digo, la cogí, no le puse fecha ni nada, pero esto es lo más frecuente en estas épocas en la cuenca del Caribe, ¿verdad? Este es un huracán ya formado, ya crecidito, grandecito, súper desarrollado. Aquí hay perturbaciones atmosféricas que están comenzando a evolucionar y a desarrollarse y van a llegar a ser huracanes. Veamos algunas imágenes. Vean qué monstruito más lindo, ¿verdad? Esa es Catrina. Hagamos una cosa. Sí, es que vieran que estoy con la sensación de que les estoy tapando. ¿Por qué no se corren un poquito? Sí, 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 vieran que estoy con la sensación de, por eso me ven aquí así, como arrinconándome, ¿verdad? ¿Ah? ¿Aquí? Ah, no. Yo soy muy hiperactivo, soy muy inquieto. Bueno, vamos a tratar. Hasta ahora estoy ante las cámaras. No tengo ubicación. Vean qué monstruito más lindo, ¿verdad? Son bien lindos. Vamos a ver varios. Este es Mish, ¿verdad? Bien, esta imagen nos sirve para esto. Nos sirve para esto. A veces preguntan, bueno, ¿por qué si el huracán o si la tormenta es en el Caribe? ¿Por qué en el Pacífico, esas inundaciones, en el Pacífico Central, en Quepos, en todos esos lados? Bueno, curiosamente, esta forma circular ejerce una especie de succión de la humedad superficial del Pacífico. Absorbe, ¿verdad? Y no genera fuertes vientos que afecten la costa, pero levanta grandes masas de humedad que las descargan a costa. Entonces, esas son las grandes inundaciones. Es un efecto, yo no diría que un efecto indirecto, es un efecto directo, ¿verdad? Solo que uno dice, bueno, ahora recuerden que estamos en un territorio sumamente angosto, ¿verdad? Veamos algunas otras imágenes. Dos niños malos. Alex, 2004. Todos ellos con un potencial destructivo impresionante. Gustave, ¿verdad? Muchos de estos nombres son nombres de los meteorólogos que los localizaron, que los registraron. Entonces, le ponen el nombre a los niños de ellos, de los hijos, ¿verdad? Ahorita está Gustave, Isaac, ¿verdad? Iván. Vean qué lindo Iván. Ida, en 2009, afectó gran parte de las poblaciones más pobres de Nicaragua, en la zona del Caribe, de Nicaragua, ¿verdad? Estas son inundaciones, si bien es cierto, las inundaciones pueden considerarse un desastre antrópico, en realidad hay ciertos elementos propiamente naturales que las provocan, ¿verdad? Miren, estas son imágenes de aquí, de esta zona. Guardia, Nicoya, Santa Cruz, ¿verdad? En cualquier época del año, donde haya una cantidad de lluvia fuera de lo corriente, ¿verdad? Voy para atrás. Ay, Dios, perdón. ¿Qué me gustan tanto los huracanes? Inundaciones, imágenes, ¿verdad? Afectan tanto las áreas urbanas como las áreas rurales, ¿verdad? Un potencial destructivo, miren. Si yo les pregunto, bueno, ahora que vimos, ahora van a haber tornados, huracanes, ya los vimos, terremotos. ¿Qué piensan ustedes que sea el elemento natural que provoque mayores desastres en el mundo? La sequía, aquí tenemos la sequía, ¿verdad? Sí, sí, más desastres, más pérdidas de todo tipo, económicas, la sequía. Bueno, voy a decirles esto, es el agua. Las pérdidas por el agua y su mal comportamiento, digámoslo así, son incalculables anualmente, ¿verdad? Pérdidas en ganadería, en agricultura, en infraestructura vial, infraestructura de vivienda. Aquí nosotros dichosamente vemos pocas víctimas mortales con las inundaciones, a veces es por imprudencia. Pero en tiempos de los monzones, en la India, Bangladesh y esos lugares, se cuentan, se contabilizan por miles. Estamos hablando de 10 mil, 15 mil o más personas anualmente ahogadas. Y los, ¿cómo se llama? Y las pérdidas económicas incalculables. Por la muerte de sequías, el fenómeno natural que provoca más desastres económicos y todo eso en el mundo, son las sequías. Por ejemplo, el poder destructivo de un terremoto, uno creía antes que moría más gente en el mundo por efecto de un terremoto, y no es así. Se mueren más por sequías. Bueno, ahora dice usted que las inundaciones. El agua, el agua es el elemento ambivalente más impresionante, da vida y nos da la muerte, ¿verdad? En cámara, y en muchos otros países, ¿qué dicen? Con respecto al agua, esta inundación no la habíamos visto desde hace más de 60 años, 50 años. O sea, es muy repetitivo esa voz populi en todos los países del mundo. O sea, ¿qué está pasando con el agua? La variación climática, muchachos. A mí no me gusta saber el término cambio climático. Ustedes como profesores de sociales saben que cambio climático requiere mucho tiempo, ¿verdad? Para que se dé un cambio en la temperatura, ¿ok? Es la variación climática. Hay una alteración anormal en los ciclos naturales del comportamiento de la atmósfera, producto de la emisión de gases, del efecto invernadero, de la deforestación y el incremento de la temperatura. Y hay una irregularidad hidrometeorológica al día, ¿verdad? Y entonces eso genera, no solo inundaciones que nunca habíamos visto, sino sequías que nunca habíamos visto, ¿verdad? Vean el fenómeno del niño y la niña, ¿verdad? Siempre peleando, como los hijos de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que ambos traen situaciones diferentes, sequía y abundancia de lluvia, ¿verdad? Y no son, de hecho hace unos años no se hablaba tanto del niño y la niña. ¿Por qué? Porque ahora los efectos que ellos están provocando sobre el desarrollo humano, digámoslo así, son mucho más notables, ¿verdad? Sí, claro. Y yo veía a la gente en Filadelfia feliz y contenta, pasaba a ver al río como si fuera un espectáculo de arte. Y mientras yo estaba desesperado, mi gente me llamaba, todo el mundo me llamaba, y yo veía a desfilar la gente e inclusive, voy a decir algo, hasta niños, ¡uy, qué rico! No tanto va a haber inundación, ¡uy, qué rico! Está lloviendo. Nos van a ayudar, decían algunos. Y suena feo, pero yo voy a decirlo así. Mucha gente, es más, mucha gente este año, este año dice, que está feo la cosa, no hemos tenido ayuda. Porque el agua ha estado un poco más, entonces, como también las poblaciones, a veces visualizan ese hecho. Y voy a ponerlo así también, en otra situación, desde el punto de vista de profesores de estudios sociales. La forma en que la gente ya se acostumbra a prepararse, si a mí me ponen a subir los muebles en mi casa, yo duro dos días subiéndolo. Pero si usted va a ciertas comunidades en Filadelfia, se han vuelto especialistas en subir muebles. O sea, no ha llegado el agua, ni siquiera, cuando ya tienen, bueno, rapidito, hasta tienen ya, no sé, poleas y todo. Entonces, también hay que ver esa situación, ¿verdad? Y cómo nos hemos acostumbrado. Yo siento que en la comunidad donde yo vivo, en Filadelfia, la gente está demasiado acomodada al problema de la inundación. Que yo creo que el día que no se acude a una buena inundación, no sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Porque la gente, yo siento que está demasiado acomodada. O sea, está muy, muy tranquila. Igual pasa en la zona del Caribe, ¿verdad? Que son especialistas también para… Y ahora se construye sobre bases, ¿verdad? De pilotes. Hace más o menos cuatro años, allá por la barra del Colorado, entonces todo el mundo se ponía contento a final de noviembre y diciembre porque las llenas y las llenas y yo decía, ojalá que no llegue las llenas. Era la única, ¿verdad? Un montón de personas que sí y yo decía que no. Porque eso para ellos es vida. Trae muchas, como dice él, muchos beneficios y también daños. Solo que ya están acostumbrados. Como dice él, las casas ya están en basas. Entonces, pero fue impactante saber o pensar porque me decían, es que tenés que usar botas. Bueno, no. No, el problema no son las botas. El problema es que no funcionan los baños. Todo se hace ahí, por la ventana se tira. Entonces yo decía, no puedo en diciembre estar aquí. Sí, cuando llegue la llena yo no quiero estar aquí. Porque yo no estoy acostumbrada a esas cosas. Ellos sí. Es tan normal como que las heces y todo eso ande por ahí y yo no. Algo así como los agricultores de las riberas del Nilo, ¿verdad? Esperan. Ahora que habla usted de las heces y toda esa cosa. O sea, existe una cuestión que se llama enfermedades hídricas. Son más de 100 que se producen, se transmiten por el agua. Y a veces no necesariamente la inundación tiene que destruir la casa o qué sé yo, sino que hay inundaciones especialmente en zonas bajas que crece tranquilo. Uno tiene tiempo, pero anda entre el agua. Y ahí andan bacterias, virus, vacilos y una serie de enfermedades que yo recuerdo una vez en un colegio en San José, donde trabajé en el Monseñor Sanabria. Hubo una, el colegio se inundaba siempre, ¿verdad? Entonces un compañero del taller de industriales con varios alumnos subiendo tornos y eso, para que él tenía unas heridas, se había hecho unas heridas anteriormente. Y ahí contrajo una bacteria que en dos meses lo mató. ¿Vieron qué impresionante? Nosotros todos nos impactamos tanto de ver que él, a partir de ahí, comenzó enfermo, enfermo, la pierna se le comenzó a apodrir literalmente y no duró ni dos meses. Un compañero muy querido de todos nosotros lo adquirió ahí. Y uno a veces tan tranquilo, ¿verdad? Batiendo barro ahí y toda esa cosa y pueden estar plagadas de heces y de una serie de... Bueno, vean eso, muchachos. Les voy a decir algo que los va a impresionar. Si yo lograra capturar la energía de este rayo, podría alumbrar la ciudad de San José durante 50 años. ¿Verdad? En promedio se registra un promedio de 1.500 personas que mueren año a año víctimas de rayos. ¿Verdad? ¿Verdad? No, es que la pregunta que les hice ahora hace un rato sobre los terremotos. Es una de las preguntas que hicimos una vez. Yo colaboré con una gente de la Escuela de Geología y eran como tres o cuatro preguntas muy simples. Una de ellas era esa que les decía, ¿verdad? ¿De a qué horas queremos el terremoto? ¿Verdad? Y fíjense que el 80% de las personas lo querían de noche. ¿Y saben cuál era el gran argumento? Ah, es que, perdón, lo querían de día. ¿Y saben cuál era el argumento? Decían, ah, es que la noche está oscuro. Ese era el gran argumento. Tan simple como prender una linterna, ¿verdad? Y una de las otras preguntas era esa, de que cuál elemento natural era más destructor. Entonces llegamos dos compañeros y yo a donde había un parque. Y había unos señores, ya, señores mayores hablando ahí, sentados, ¿verdad? Esos peñados ahí, como ustedes dentro de, bueno, no sé si dentro de poco o mucho, no sé. Y entonces les preguntamos, ¿verdad? Entonces ya uno dijo, no, los terremotos. El otro dijo, ¿verdad? Los incendios y el otro dijo, el agua, ¿verdad? Y entonces ya el de los incendios estaba ya discutiéndole al otro, ¿verdad? Y le dice al otro, no, 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 cállate, cállate, el agua apaga el fuego. Y el otro ya diciendo, no, mira, es que los... No, 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 no dice, mira, dice, cuando el Señor quiso quitar la maldad de este mundo, no mandó un terremoto, no mandó un incendio, no mandó un huracán, mandó una inundación. Todo el mundo calladito, ¿verdad? Tenía razón, ¿verdad? Y miren, nosotros de eso no nos protegemos nada, chicos. Más de uno de nosotros anda con un pararrayos en la mano cuando llueve, un paraguas metálico. Ahí, como si nada, ¿verdad? Feliz. Yo conservaba un recorte de un periódico para enseñarle a los chiquillos cuando veía este tema. Era una noticia de que en un partido de fútbol en San Carlos cayó un rayo y mató al árbitro. Y entonces los chiquillos se rajan abajo, es que el árbitro es un... ¿verdad? Hijo de tal y el árbitro... Y todo, y ya los pongo, ah bueno, ¿qué creen que pasó? ¿Por qué creen que escogió que le pasó al árbitro? Porque andaba con un paraguas. Andaba albichando con un paraguas. El rayo cayó. Bueno, y han visto que estos últimos meses han habido niños que han muerto, ¿verdad? Y todos estamos expuestos a esto, ¿verdad? Es que hay que protegerse, ¿verdad? Apagar equipos y toda la cuestión durante una tormenta eléctrica porque es sumamente peligroso. ¿Verdad? Bien podemos atraer un rayo. Entonces, ¿quién era el que decía Popeye? Creo que me parta un rayo. Lo que llama uno las famosas culebrinas, ¿ves? Que les llama uno. Sí, 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 es peligrosísimo, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso. Voy a enseñarles algunas imágenes de perturbaciones atmosféricas. Vean eso, ¿verdad? La atmósfera es extraordinariamente dinámica, ¿verdad? Y genera una serie de condiciones, de situaciones muy, muy impresionantes, ¿verdad? Vean eso. Miren, hay unos tipos que se dedican a cazar huracanes, ¿verdad? En una de esas, sí. Vean eso. Vean, ¿qué les parece ese? Sí. ¿Cómo le ponemos eso? Es una foto. No, no, no es arreglada. No, 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 pero impresionante, ¿verdad? Le dejamos eso, se lo quitamos. Bueno, lo ponemos entonces. Veamos vulcanismo. Miren, este es el volcán Turrialba. Está ahorita en plena actividad, ¿verdad? Y ya, aunque no ha hecho esa erupción poderosa, destructiva, ha generado ya pérdidas increíbles, ¿verdad? Canaderos que han tenido que sacar el ganado de ahí, los pastos se han perdido, la agricultura, las tierras han perdido valor, ¿verdad? Nadie quiere comprar ahí y todas esas cosas. Y es impresionante, ¿verdad? Imágenes que hablan por sí solas. Y de eso, los flujos de lava, los flujos de lobo, que es algo terrible, en algunas ocasiones bajan a cientos de kilómetros por hora de una ladera, o bajan lentamente. Vamos a ver ahora, recordar el Arenal, ¿verdad? Y la destrucción de Tronadora, en el 68. Vean, ese es un flujo de lava, bajando a una velocidad de 2, 3 metros por minuto, ¿verdad? Lentamente, ¿verdad? Demoliéndolo todo a su paso. No hay nada que hacer, ¿verdad? Y históricamente así ha sido, Pompeya, Herculano, ¿verdad? Destruidas en… Y muchos estamos… En Costa Rica hay una gran cantidad de volcanes. Hay 7 activos en este momento, pero tenemos casi 200 volcanes, ¿verdad? Esto es un flujo de lodo. Bueno, recordemos en el 68, en el 98, volcán Casitas, en Nicaragua, 3 mil personas sepultadas en abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Por una pared del volcán Casitas, que colapsó. Bueno, recordemos Orozi, en Costa Rica, o 9 personas, 8 personas muertas en Jocodoro, Orozi, deslizamiento. Y la gente vive ahí otra vez. Ahí están, otra vez, ¿verdad? Este otro, un flujo de lodo en Armero, Colombia, 23 mil personas sepultadas, también en un santiamén, ¿verdad? Por un flujo de lodo del volcán Navado del Ruiz. Vean esa, una urbanización partida en dos por un deslave. Cuántos de nosotros vivimos en lugares propensos a un deslizamiento como estos, ¿verdad? Y para Cormo de Males, una ladera inestable, deforestada, saturada de agua en las épocas de lluvia y al pie una urbanización. Quiero presentarles el segundo deslizamiento más grande de América y casi del mundo. Se llama el deslizamiento San Blas, está en Cartago. Vean al fondo la ciudad de Cartago. Ahí hay unos 78 millones de metros cúbicos de material que se desplaza gradualmente hacia abajo, hacia el río. Los geólogos le dicen la montaña que camina. Bueno, este es uno de los flujos más, de lodo más grandes que se ha registrado en el mundo. Es esta parte de aquí. No sé si han oído hablar de los diques en Cartago. Y del río reventado en Cartago. Taras, 1963, multicausa. Volcán Irasú, en actividad. Un periodo de lluvias irregular. La lluvia que cae en un año, dos años, cayó en tres, cuatro días. Microsismos cerca del volcán. Y un cauce del río reventado. Donde las paredes caían, caían, represaban. No había ningún tipo de monitoreo. Se fue formando lagos artificiales enormes. Cuando ya colapsaron, bajaron por el cauce del río. Y este riacholito que ustedes ven ahora, depositó aquí 350 millones de metros cúbicos. De sedimentos. Y arrasó con una población. De taras de Cartago. Eso es. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido aquí? Aquí está la ciudad de Cartago. En la otra se ve mejor. Aquí está Cartago, ¿verdad? Esta es la ciudad de Cartago. Aquí, por aquí. Esto es la Basílica de Los Ángeles. Por aquí, en esta zona de Los Ángeles. ¿Qué hubiera sido si esto, que hizo así, hubiera hecho así? Y ahí está. Y ahí está el volcán Irasú. Y ahí está el río. Y como decía el compañero, cada vez la lluvia es más impresionante, ¿verdad? Pero, vean esto. Bueno, esto es una foto histórica. Por eso está en blanco y negro. ¿Verdad? Una foto aérea que tomó en ese momento un organismo que se llamaba Defensa Civil. que fue evolucionando hasta llegar a formar lo que es la ineficiente comisión de emergencias que tenemos en este país, ¿verdad? Bueno, no sé si me estoy comprometiendo, ¿verdad? Con estas... Ahí me cae la comisión, ¿verdad? Pero vean esto. Vean esto. Ahí donde se va a ubicar esa bolita, existió lo que se llamó la Escuela República Francesa. Una escuela muy linda, un edificio precioso, tipo victoriano, esas... Bueno, ahí estuve yo, por cierto. Y fue... Hubo que quitarla, o sea, está en un área de inundación. Bueno, aquí el MEP construyó hace unos pocos años uno de los colegios modelos, ¿verdad? De este país. Tres pisos, tres plantas, cámaras por todo lado, ¿verdad? De lo más sofist, dicen, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Y ahí. ¿Otra vez? Ahí. Y respetando totalmente lo que son las medidas que nadie ha respetado. Uno de los principales desastres de este país son los gobiernos locales, ¿verdad? Este... No respetan las medidas porque había un decreto que prohibía la construcción a 500 metros cada margen de cada... del río. ¿Verdad? Eso nunca se respetó. Y ahora el MEP construyó. Pero vean, ya le doy la palabra. Voy a enseñarle a otra que no se las enseñé antes de eso. En esta zona, que es una de las zonas de más riesgo en el país, ¿verdad? Aquí, vean, ese es un modelo de elevación de la cuenca. Vean la pendiente, ¿verdad? Desde arriba, desde el Irasú. Vean, pues aquí en esta zona hay el colegio Coao, el colegio Ceráfrico, el colegio José Figueres y un nuevo colegio en Taras. Entonces, ¿y quién tiene la culpa de todo esto, verdad? ¿Será el río reventado? ¿Será el volcán Irasú? ¿Verdad? Entonces, es parte de la respuesta de su pregunta anterior, ¿verdad? No hay planificación. Aquí no existe ni las más mínimas políticas de lo que es ordenamiento del territorio, ¿verdad? Y uso del suelo. Y ha sido histórico. Las tierras más fértiles de este país están en un lugar donde está hoy San José y Rey de la Juela, ¿verdad? Y las cubrimos de concreto. Fueron las tierras que impulsaron el desarrollo económico de Costa Rica, por allá, antaño, ¿verdad? Diría Alonso. Bueno. ¿Qué más? Está bien, ahí. Naciones antrópicas. Chicos, nuestros bosques están gritando eso, ¿verdad? Auxilio, ¿verdad? Estamos destruyendo de una forma… No voy a decir irracional, voy a decir misericordia, ¿verdad? Todos conocen una plancha de fútbol, ¿verdad? Imaginen, cierren los ojos y peguen 16 canchas de fútbol. Ese espacio deforestamos todos los días en Costa Rica. Y si no me creen, nos paramos en el Surquí y en la carretera de San Carlos y todos esos lados, y contamos los camiones que vienen llenos de madera, ¿verdad? Para hacer muebles. Estas imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Incendios forestales. Son antrópicos. Ciertamente, hay ciertos incendios forestales que pueden ser causados por un rayo, por ejemplo, ¿verdad? O a veces, cuando los seres vivos mueren, ¿verdad? Y quedan ahí, a veces liberan gases, que cuando salen y entran en contacto con el aire, combustionan, ¿verdad? Entonces, si eso sucede en una zona de pastes secos, puede ser… Esos son los famosos fuegos fatuos que los abuelos veían cada rato, ¿verdad? Y que Lencho Salazar decía, así fuiste como un fuego fatu, pues tu amor esquilso fue cosa de un rato, algo así era, ¿verdad? Sí, lo que veíamos mucho en los cementerios, ahora no se ve, porque todos los cementerios están iluminados, ¿verdad? Pero era muy frecuente ver esas combustiones. Entonces, a veces… O el tipo que no necesariamente tiene que ir y prenderlo, va en su carro, una botella o una cerveza y la tira. Y después viene un rayito de sol y lo proyecta, ¿se acuerdan cuando uno quemaba bichillos con una lupa? Lo hacía a fuego, ¿se acuerdan? No, no lo hacían. Un rayito de sol reflejado, ¿verdad? En una superficie, puede incendiarla. Estas son imágenes, ¿verdad? Incendios, accidentes, medios de transporte. Para lo que decía el compañero, una de las principales causas de muerte en nuestro país es los accidentes de tránsito. Nos mataron, nos estamos matando como moscas en nuestras carreteras. Los accidentes están matando más gente que el cáncer y que el SIDA y juntos, un montón, ¿verdad? Ese es un choque en medio océano, ¿quién dice que solo en las carreteras, verdad? Sí, eso no reduce. Se dice que el medio de transporte más seguro son los aviones, ¿verdad? Bueno, los dejo a su criterio, ¿verdad? Una carretera. Ojalá que nunca estemos en una condición de esas, ¿verdad? En los que conducen. Epidemias, pandemias, ¿verdad? Expuestos todos los días. Ya todo el mundo se le olvidó el H1N1, ¿verdad? Y nadie se protege, ni nada. Ya todo el mundo se le olvidó el SIDA, ¿verdad? También. Antes, cuando estaba de moda el SIDA y todo el mundo asustado por el SIDA, todo el mundo andaba con cajitas de preservativos en la bolsa y toda la cosa, ¿verdad? Protegiéndose. Ahora, olvídese, ¿verdad? Ya nadie piensa en eso. Y seguimos, ¿verdad? Entonces, vean el impacto de las epidemias a lo largo de la historia. En la Edad Media, la peste negra, ¿verdad? Acabó con la mitad de la población de Europa. No, perdón. Dejó el 10%, nada más de la población. La tuberculosis. Según la OMS, una de las enfermedades que más muerte causa en el mundo. Dichosamente, nosotros hemos logrado erradicar muchas enfermedades, ¿verdad? Por los sistemas de vacunación y toda esa cuestión. Pero en algunos lugares del mundo, la malaria, el paludismo y todo eso siguen siendo. El cólera, ahí está, ahí afuera está el cólera. Igual el dengue, ¿verdad? La influenza, la gripe española, el SARS en Japón. Y ahí podríamos hacer un recuento muy grande, ¿verdad? Entonces, para terminar lo mío, vean. Vean todo lo que nosotros podemos causar. Apagón. Los apagones generan pérdidas enormes. En los apagones en Nueva York y en esos lados. No solo pérdidas, sino que aparecía un montón de gente asesinada, ¿verdad? Se aprovechó, ¿verdad? Ataques químicos, radioactivos, la guerra, narcotráfico, corrupción, la violencia intrafamiliar. Ya llevamos nueve mujeres asesinadas. Ya va el año, terrible. Es un desastre eso. Limpiezas étnicas. Ustedes quedan sociales y hablan de los putzis, ¿verdad? Es algo terrible. Fanatismos religiosos, políticos. No sé si recuerdan un partido de Costa Rica-Guatemala. ¿Verdad? Una gradería. Delincuencia y la exclusión. La exclusión social. Nosotros los ticos nos estamos volviendo muy... Estamos discriminando mucho por nacionalidad y por condiciones económicas. Y eso es un desastre. Miren, eso es un desastre potencial. ¿Verdad? La exclusión social. Estamos excluyendo grupos. Estamos haciendo homofóbicos y xenofóbicos y todo ese tipo de cosas. Y eso es un desastre. ¿Verdad? Sí, más o menos. Ah, no, a las 12. A las 12, más o menos, para ir a comer. Bueno, aquí, como ustedes pueden observar, los efectos y los daños derivados de los desastres dependen de dos cosas, de los elementos expuestos al riesgo y de la naturaleza propia del evento. Y obviamente ocasionan pérdidas directas e indirectas. Dentro de las pérdidas directas encontramos vidas humanas, problemas de salud, todo lo que se puede derivar, ¿verdad? En cuanto a una peste o alguna enfermedad que se produzca producto de inundación, de un sismo, etc. Destrozos en la infraestructura, ¿verdad? Que además generan problemas económicos, por supuesto. Problemas en la industria, en el comercio. Igual, como ustedes vieron en la fotografía del río Sarapiquí, problemas ambientales, por supuesto. En los efectos indirectos tenemos, bueno, efectos sociales, como la interrupción de servicios básicos, ¿verdad? Hay lugares que se quedan sin electricidad, sin agua, también como decía la compañera, ¿verdad? Los servicios sanitarios no funcionan, eso provoca también más el agua, contaminación de aguas, etc. Deterioro en las comunicaciones, en las actividades económicas. Se interrumpe también el proceso educativo, ¿verdad? Hay escuelas que tienen que cerrar por las inundaciones, casi siempre allá en el Caribe, pues se tienen que cerrar escuelas y colegios, porque también esos lugares están inundados y no es conveniente que los muchachos y los profesores lleguen a dar clases ahí. Dentro del manejo popular de los desastres, tenemos que tomar en cuenta este término de ordenamiento territorial. Sin embargo, bueno, ustedes saben que no siempre, y aunque de un tiempo para acá se está hablando de ordenamiento territorial, de gestión del riesgo, pues esto todavía no se logra interiorizar, ¿verdad? Y mucho menos interiorizarlo en lo que se refiere al gobierno nacional, a los gobiernos locales, las municipalidades, como ustedes ven, otorgan permisos donde no deberían de otorgarlos, ¿verdad? Porque no hay un estudio de impacto ambiental bien hecho, no hay estudios de suelo. En ese lugar donde pusieron el colegio, este modelo ahí, donde anteriormente, y por cuestiones históricas sabemos que se perdió mucho, ¿verdad?, en el deslizamiento este y las inundaciones que hubo ahí en Taras, pues igual se puso ahí el colegio y la municipalidad da el permiso para que se ponga en el colegio. Entonces, ¿cuál es la idea, verdad?, de las municipalidades y del gobierno central? Si hay un montón de leyes, pero no se respetan esas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué poner a hacer tantas leyes si no se están cumpliendo? La responsabilidad nuestra como ciudadanos y principalmente como docentes de estudios sociales y educación cívica es precisamente la participación de la población civil en esta prevención de desastres y en que nosotros perfectamente podemos contribuir con la mitigación de todas estas problemáticas económicas, sociales, etc. Una participación más fuerte de la comunidad, ¿verdad? No esperar, como decía Carlos, a que el gobierno sea el que siempre nos esté ayudando, a que las municipalidades sean las que pongan un plan de emergencia. O sea, las mismas comunidades perfectamente son capaces de organizarse. Y, por supuesto, desde nuestras instituciones establecer una gestión educativa. Que nos ayude a nosotros a minimizar todos estos efectos negativos que tienen los desastres. Lo que llamamos una cultura de prevención. Como decía Carlos, nuestra razón de ser, no solamente porque obtenemos un salario por ir a dar clases, son ellos. Y también, bueno, y no solamente cuidarlos y protegerlos a ellos, también nuestra integridad física, pues está en juego y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Ahora, este, ¿por qué debemos hacer un plan de emergencia en los centros educativos? Bueno, precisamente por eso, para proteger a los demás y para protegernos a nosotros. ¿Cuántos, como decía Carlos, tienen un plan de emergencia dentro de su institución? ¿Cuántos saben la forma más adecuada de evacuar un aula? ¿Y hasta dónde debe dirigirse? ¿Cuál es la ruta de evacuación más, la correcta? ¿Cuáles son las zonas donde nosotros, con los estudiantes, nos podemos ubicar y que no tengamos riesgo ahí? Especialmente, por ejemplo, en esta zona de Santa Cruz, en Bolsón y demás, que se inunda mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, hay cosas que tal vez podamos prevenir con un poquito de tiempo. Un huracán, ¿verdad?, se empieza a monitorear desde el principio, ¿verdad?, desde que nace. Pero un sismo es muy difícil, aunque digan que, bueno, que el sismo de la península de Nicoya y que sabemos que cíclicamente en cualquier momento puede ocurrir, pero puede ocurrir mañana, puede ocurrir ahora mismo, puede ocurrir dentro de 100 años. Eso no lo podemos prever, ni con los instrumentos más sofisticados, ¿verdad?, de sismógrafos y demás, es muy difícil. Hay otras cosas que sí, entonces, bueno, nosotros podemos prever esas situaciones. En primer lugar, el plan de atención es un proceso educativo, es una parte integral de ese proceso. No es una cuestión aislada, no tiene que ser parte del proceso integral. Y todas las instituciones, aunque estén en un salón comunal ahí, porque ayer nos encontrábamos que en Upala, en un lugar que se llama México de Upala, ahí están trabajando en un salón comunal, en condiciones terriblemente difíciles, ¿verdad? Debe haber una resolución de situaciones que puedan materializar el riesgo en el centro educativo a corto, mediano y largo plazo. Y, por supuesto, corregir esas situaciones. ¿Qué significa resolución de situaciones? Bueno, determinar cuáles son las problemáticas que existen en el aula, en la institución y fuera de la institución, ¿verdad? Entonces, bueno, detectar, diagnosticar esas situaciones que perfectamente nos pueden provocar un desastre. Desde luego que implica conductas y un cambio de conducta de nosotros los docentes y de los estudiantes también. Y de toda la comunidad educativa, conserje, guarda, oficinistas, administrativos, directores, etcétera. Para que podamos entonces promover una, este, en la comunidad estudiantil una cultura de prevención. Después de que un monstruo de esos le pasó por encima a Cuba. Pero resulta que en Cuba, desde que están los chiquitos, en kinder, comienzan con la cultura de la prevención. Ahí existe la cultura de la prevención. Entonces la gente, después, con un sistema de prevención tan efectivo que un monstruo de esos pasando por encima de la isla solo causó siete muertos. ¿Qué pasaría si pasa un monstruo de esos por encima nuestro? Ah, sí, sí. Ok. También lo que el compañero decía aquí de la cultura de prevención. Yo pienso que ni siquiera en las instituciones educativas existe cultura de prevención ante el riesgo. Porque ahora doña Evelyn decía, ¿cuántos tienen planes de emergencia? Yo creo que todo el mundo lo tiene por obligación, no por convicción. Están ahí, están en el papel. Porque los pide todo lo que es control interno dentro del MED. Porque es un plan que hay que tener igual que los de evaluación, igual que todo. Pero no es una cultura, no es una forma de vida. Y aquí debería ser una forma de vida. Y no solo la cultura de prevención, sino también la cultura de autogestión. O sea, que las mismas comunidades, los mismos centros educativos sean autogestionarios ante posibles riesgos. Porque no podemos esperar que nos llegue la comida. Nosotros tenemos que ser autosuficientes para prever ciertas situaciones como agua, como comida. Y eso no lo hacemos. Estamos esperando que nos llegue el enlace de la Comisión Nacional de Emergencia. Entonces, si ustedes ven, la mayoría de comités locales que hay en las comunidades de la Comisión Nacional de Emergencia, lo único que son, son enlaces. O sea, esperan que les lleguen los camiones para guardar la comida. ¿Y qué pasa si el camión no llega? Porque hay un puente, porque no se puede trasladar. Las comunidades se van a quedar a tener graves problemas de alimentación. Porque en la misma comunidad no existen planes de autogestión para decir, bueno, es una comunidad que produce maíz. Vamos a guardar parte de ese maíz en una bodega. Produce frioles. Vamos a guardar para que ante un eventual riesgo, la misma comunidad tenga la forma de enfrentar ese riesgo. Igual en cuanto a las personas que trabajan en la parte médica, los mismos estudiantes y las mismas comunidades dentro de los comités locales pueden pedir asesoramiento o ayuda para preparar a alguien de sus comunidades en todo lo que tiene que ver con quebraduras, torceduras, vendaje, respiración, todo. Pero eso no lo tenemos. Y en las colegios también. Bien, imagínense en ese momento que un chiquillo de nosotros, producto del problema de un sismo o alguna impresión, se le bloquea en sus vías respiratorias, ¿quién en las instituciones de colegio sabe el curso? Muy pocos. Y son cosas que podemos nosotros gestionar ante las autoridades pertinentes, ¿verdad? Como bien lo dice Yamil, sí, nosotros tenemos que ser autogestores de estas situaciones. Por ejemplo, a veces tenemos extintores, ¿verdad? Pero no sabemos utilizarlos. Y no siempre el extintor que sirve para agua, sirve para apagar un incendio por cuestiones de toma corriente, por ejemplo. O si hay algún líquido inflamable, ¿verdad? Entonces, esas cosas nosotros no las sabemos. Y es necesario, pues, tal vez gestionar con el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Para que llegue y dé una charla de cómo apagar un incendio, cuáles son los mejores extintores para poder apagar uno u otro fuego de diferentes características, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por ahí. Bueno, aquí tenemos entonces cómo identificar algunas amenazas. Materiales peligrosos, fallamiento local, suelos inestables, ¿verdad? Y que pueden provocar deslizamientos. Condiciones hidrometeorológicas, posibilidades de inundación o flujos de lodo, vulcanismo, y podemos determinar características dentro del centro educativo, tanto internas como externas. Esos factores de vulnerabilidad, ¿verdad? Pueden ser físicos o sociales. Dentro de los físicos está la estructura física, diseño y capacidad. A veces tenemos 45 estudiantes en una aula muy pequeña. Hay hacinamiento, no solamente se pueden golpear o maltratar si hay un temblor y salen corriendo, sino que también si a alguno le da diarrea, pues a un montón le dio diarrea, ¿verdad? Si a uno le dio gripe, ya un montón se contagiaron con gripe. Entonces, bueno, ese hacinamiento provoca todas estas situaciones. Cilindros de gas en mal estado o que están ahí muy cerquita, a simple vista de los estudiantes que los pueden manipular, pueden abrir las llaves del gas y ahí tener también un desastre ya bastante importante. En cuanto a la comunidad y el entorno social, podemos tener también lo que es problemática de drogas, ¿verdad? Cerca del colegio o en las afueras del colegio, saber que hay gente que está vendiendo drogas, que hay delincuencia, que los chiquillos salen y rapidito los asaltan. Tal vez, bueno, no sé por acá, pero allá en San José, hay colegios donde los muchachos, bueno, hay un colegio específicamente que había algunos que salían a las cinco, cinco y media de la tarde, tuvieron que reducir un poco el asunto, ¿verdad?, del horario, porque los estaban asaltando, salían y todos los días los asaltaban aunque fuera por cien colones, ¿verdad? y ya sabemos muchas veces que a veces nos pueden hasta quitar hasta la vida por cualquier cochinada, a veces inclusive, bueno, ya como usted no tiene nada, tome por limpio, ¿verdad?, como dicen. Y bueno, ahí es donde llegamos a lo importante de esta actividad y específicamente de esta charla, ¿cómo determinar situaciones de riesgo y cómo hacer un diagnóstico dentro del aula, dentro de la institución y posteriormente en los alrededores de la institución? Hacinamiento, como ya les decía, cables sueltos, en mal estado, toma corrientes abiertos, quebrados, dañados, cuando se les salen los cablecillos, florescentes guindando, ventiladores guindando, vidrios reventados y lo peor de todo es que ni siquiera lo quitan completo, ahí dejan el pedazo de vidrio quebrado, ¿verdad?, con un peligro latente para cualquiera de los estudiantes, pueden estar ahí a la par de la ventana y cualquier movimiento o algo perfectamente se puede caer, cupitres quebrados y con picos, ¿verdad?, más de uno ha dejado el pantalón ahí pegado, ¿verdad?, en el clavo inclusive que está ahí medio salido, muebles que se pueden volcar, a veces tenemos, bueno, yo por lo menos cuando trabajaba tenía en el colegio un mueble grande con un montón de libros y cartulinas y checheres ahí que metía y metía y hasta cartulinas de los chiquillos que exponían y ahí se podía perfectamente volcar y caernos a cualquiera de nosotros. Bueno, peceras también que se pueden quebrar, el agua cuando nos podemos resbalar, puertas en mal estado, las quitamos y las dejamos ahí en cualquier parte, estorbando nada más, pisos resbalosos, allá por lo menos en San José a las conserje les encanta encerrar el piso y dejarlo brillante y tico, pero las profesoras son las que más nos caemos, basureros y escobas cerca de las puertas o en la salida, ¿verdad?, que interrumpen la entrada y salida de los estudiantes y de nosotros también, materiales inflamables, mobiliario desordenado, eso en el aula y también eso lo podemos tomar para nuestras propias casas, ¿verdad?, especialmente cuando tenemos niños pequeños y niños curiosos que andan buscando cloro desinfectante, a ver qué cosa abren para, o fósforos o cualquier otra cosa para ver qué cogen. En el edificio educativo, obstáculos en la salida del edificio, escaleras sin pasamanos, yo les contaba que yo prefiero que el temblor o lo que sea, sea de noche, porque no solamente me caen tres pisos más arriba y yo caigo uno más abajo, sino que ahí es difícil poder salir, aunque hay, digamos, salud ocupacional, se ha encargado de hacer rótulos de lo que es la ruta de evacuación y establecer rótulos en las zonas de seguridad, mientras se sale de ahí, a veces es mejor quedarse de una vez en el lugar y esperar a ver qué pasa, porque somos muchos, en primer lugar, estamos asignados, estamos en un, al menos yo comparto la oficina con otro compañero, antes estábamos tres en un espacio muy pequeñito, ¿verdad? Más o menos como donde está ese pupitre, aquí y de aquí para allá. Ahí hay muebles, hay archiveros, hay escritorios con las computadoras de los dos, ¿verdad? Entonces, y hay mucha gente en ese edificio. Hay otro edificio, el edificio A, que lo van a cerrar en octubre porque lo tienen que reforzar completo, completo. Y también, si uno sale por una escalera de emergencia, ¿verdad? De mejor no salir, porque es en caracol, es de metal, y si está lloviendo, de una vez para las tenis ahí, ¿verdad? Y cae rapidito abajo. Es cierto, Sebastián, ¿verdad? Es cierto. Esas graditas no son nada agradables. Portones que abren para adentro o portones que están cerrados continuamente, a veces es importante que estén cerrados los portones, porque si estamos en un colegio donde hay una avenida, o donde hay una calle y los chiquillos se van a tirar, ¿verdad? Pues mejor que esté cerrado. Pero también si encontramos una situación de un incendio o de una asfixia, como les pasó en el colegio a Carlos, que habían empezado a quemar unos desechos de un vivero y les habían echado algunos productos químicos y entonces no había llaves, nadie encontraba al guarda, nadie encontraba al portero, a las muchachas, y el portón cerrado, ¿verdad? Es que esto me apasiona mucho porque es una situación que en esto se va nuestra vida, y no solo la vida de nosotros, sino nuestras familias, nuestros alumnos, y las personas que uno ama y que uno aprecia. Lo que me llama más la atención a mí es cuando usted dice portones que abren o puertas que abren de nuestras aulas, inclusive hacia adentro, y lo que más llama la atención es cómo muchos de estos colegios nuevos que supuestamente tienen que pasar por ese filtro, se siguen haciendo bajo los parámetros que no son correctos. O sea, yo hablo inclusive de mi colegio, mi colegio fue construido en el año 2001 y todas las puertas abren hacia adentro, todas las puertas, y son metálicas. Y yo quisiera saber cuándo está este código que existe de construcción sísmica, si es después del 2001 o cuándo, porque, o sea, las empresas que contratan para el MET, lo revisan, lo analizan a la hora de construir, a la hora de hacer ciertas situaciones, para poder hacer puertas, hacer ventanas, o sea, porque a veces me llama mucho la atención esto, que a veces por economizar un poquitito, y lo vemos ahí, se eliminan ciertas cosas, y uno también ve el tiempo que tiene que pasar aquí. Y nuestro Estado es poco eficiente, no en el dinero, porque el dinero hay, sino en la aplicación de ese presupuesto para hacerlo efectivo a la hora de... No, 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 para nada, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Y ustedes me están hablando de una institución donde usted, cuando usted me está hablando de donde usted trabaja, es una trampa mortal, es una ratonera. Y usted dice, bueno, ¿quiénes están ahí? Son seres humanos. Y a veces uno manda cartitas, manda memo, hasta que llega el momento del desastre, entonces empiezan ya las carreras, ¿verdad? De hecho, el código sísmico tiene ya muchos años. Para el año 91 el temblor, el terremoto de Limón, ya eso estaba. Y sin embargo, vean todos los desastres que han ocurrido. Bueno, aquí tenemos muchas otras cosas que ustedes pueden ver ahí, instalaciones de gas, quemados, residuos, macetas colgantes, equipo recreativo. Carlos tiene ahí una situación de los edificios, ¿verdad? Que fueron construidos iguales. Sí, yo les contaba al otro grupo de una imagen, no sé, bueno, fue una de las que quité, de una imagen en Dallas de tres edificios de apartamentos idénticos, gemelos los tres, ¿verdad? Y hubo un sismo muy fuerte, y hizo un sismo muy fuerte. Entonces hay otra imagen después. Entonces el primero, en perfectas condiciones, ¿verdad? Con daños mínimos de infraestructura. El segundo, ya con grandes grietas, un poco falseado, ¿verdad? Ya se notaba que había sido impactado. El tercero estaba inquinado totalmente, ¿verdad? Casi totalmente destruido. Ahí hubo víctimas mortales, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué esa situación? ¿Qué se imaginan? En el primero utilizaron los mejores materiales, y en el segundo, pues, ya iba quedándolo poquito, y ya era el último, ya era como el desecho, ¿no? En el tercero, ahorraron, ¿verdad? En el primero nos escatimaron, ¿verdad? Y vean, y muchas veces pasa eso con nosotros, cuando vamos a construir la casa, o cuando la construimos. Llega, a mí me pasó, llega el maestro de obras, yo hice con caja de ande, ¿verdad? Entonces estaban los planos de ande. Entonces el maestro de obras me dice, vea, jefecito, yo he hecho casas con columnas de tres varillas, aquí cuatro varillas, y vea qué gasto, ¿verdad? Y se puede reducir aquí, allá, y el cemento, y todo. No, 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 no importa. Y entonces, si reducimos la podemos hacer hasta más grande, ¿verdad? No, hacedla como dice ahí, ¿verdad? Pero mucha gente hace lo contrario, ¿verdad? Y después las consecuencias se pagan muy, muy, muy caro, ¿verdad? Sí. Estábamos analizando ahí la información después de la evaluación de los daños, e inclusive el Palacio de Gobierno, que se cayó, como que dice la Asamblea Legislativa, no cumplió las especificaciones de las medidas de cemento, varilla, el tipo de número de varilla, etcétera, que se debía de construir. Y entonces pasó eso. Y ni se diga la población, aparte que, lógicamente, por ser el país más pobre del mundo, no cuentan con los recursos necesarios para, y ahí están, 200 mil muertos. Otra pregunta, ¿por qué un terremoto en Chile 9.1? ¿Cuántos muertos? Creo que no llegaron ni a 100, ¿verdad? Y por qué un terremoto en Haití de 6.4, 300 mil muertos. En parte. Hay una gran razón. Terremoto de Chile en la madrugada. Terremoto de Haití, 10 de la mañana. Además de la pobreza, ¿verdad? Bueno, este, dentro, ya propiamente en lo que es alrededor de la institución, tenemos que tomar en cuenta si hay cercanía de volcanes, áreas de riesgo sísmico, fallamiento tectónico local, cercanía con laderas inestables, algún cerro por ahí que se pueda desprender, alguna pared del cerro, lugares propensos a impacto por deslizamiento, terrenos fácilmente inundables, cercanía con ríos y quebradas que se desbordan, quebraditas que son un hilito, y cuando llueve, eso se sale, bueno, increíble. Terrenos con maleza o pastizales secos que son propensos a las quemas, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Como pasaba allá, culebras, ratones, sapos y demás. También cercanías con gasolineras, lotes baldíos con desechos sólidos, depósitos de productos químicos o gas, vías públicas congestionadas, alcantarillas peligrosas, es más, hay alcantarillas. A una amiga mía le pasó, estaba lloviendo demasiado ahí en San José Centro, y estaba lloviendo mucho y no había tapa, y vean, se fue. Y entonces ella iba con otra compañera de trabajo, y la compañera de trabajo como loca, porque perfectamente hasta se puede ahogar, y la muchacha se fue en la alcantarilla. Focos de delincuencia común, bueno, Bueno, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta, y muy importante también, cuando hacemos ese diagnóstico de lo que está alrededor, tomar en cuenta, bueno, algún vecino, si son médicos, enfermeras, ¿verdad? Algunos que tengan una característica especial y que puedan colaborar con nosotros. La Guardia Civil, qué tan cerca está la Cruz Roja, los bomberos, los hospitales, las clínicas. Tenemos los números de los, no es solamente 911, ¿verdad? Sino que hay ciertos números que debemos tener pegaditos ahí en el refrigerador, para tenerlos a mano. Inclusive el número de un vecino, que, ¿verdad? Estarnos cuidando entre nosotros mismos. Eso es importante. Bueno, ahora bien, bueno, obviamente eso es un trabajo que se hace en equipo. Nosotros solitos no podemos, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo en equipo, tanto en la institución como en la comunidad. Y, este, no sé qué. Vean, faltan 15 minutos. Nosotros ahí trajimos el papel periódico y nos gustaría, este, que ustedes hicieran un pequeño trabajito de diagnosticar. Primero queremos saber, este, ¿cuántos colegios hay representados aquí? Levanten la mano, por favor. Para que trabajen en, todos son de, levante solo la mano, solo uno de cada colegio. Ok, uno, dos, tres. Este, hay más, hay, hay, hay alguien que venga solo de un colegio. Ok. Bueno, los demás sí son compañeros. Entonces, miren, se van a reunir por colegio. En el caso de ustedes, trabajan solitos, ok. ¿Qué es lo que queremos que hagan? Que hagan un diagnóstico breve de las situaciones de riesgo en su colegio. Y que nos lo vengan aquí y brevemente nos compartan esa problemática. ¿De acuerdo? De esas cuestiones que Evelyn les explicó. ¿Verdad? Que nos digan qué cosas detectan ustedes que en su institución educativa pueden ser causa de un accidente o de un desastre de mayores proporciones. Y que vengan aquí al frente y nos lo expliquen. Antes quiero explicarles algo. Miren, como parte de este curso que es de participación, a ustedes se les va a dar un certificado de 12 horas. Allá hay dos direcciones. En la primera de arriba, encuentro docente arroba gmail punto com. Van a encontrar todas las presentaciones de estos talleres. Ahí están. Esto lo van a encontrar ahí. ¿De acuerdo? Y ahorita les vamos a dar un documentito pequeño de una pequeñita tarea que ustedes van a completar para ajustar las 12 horas. Ahí hay un correo. Ustedes lo van a mandar a ese correo. ¿De acuerdo? Ustedes van a participar en dos talleres. No necesitan hacer la tarea de los dos talleres. Escogen cuál quieren hacer. Una de las dos. ¿De acuerdo? Y lo colgan. Digo, lo suben a aquel correo. ¿De acuerdo? Está claro. Antes del 5 de septiembre. Voy a darle las hojitas. Muchas gracias a quienes nos están. Sintonizando a través de bondownet.com Los invitamos a seguir en sintonía. Bueno, en este momento vamos a hacer un receso mientras los estudiantes realizan el trabajo del taller. Y les recordamos que en la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, estaremos transmitiendo el segundo taller de este encuentro de tutores en la zona de la Cruz de Guanacaste. Así que muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Y los invitamos a ver los resultados de este taller y la transmisión a partir de las 2, 2 y media de la tarde, estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. 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 Bueno, nosotros somos docentes del CTP de Cartagena. Algunas situaciones de riesgo que anotamos, porque la verdad es que pueden ser más, pero lo más importante serían puertas que abren hacia adentro. Las puertas del comedor permanecen cerradas con llave y son muy angostas. Las puertas del comedor permanecen cerradas con llave y son muy angostas. Y por supuesto que permanece adentro la cocinera y la señora que le ayuda. El gas está expuesto a la manipulación de los estudiantes. Incluso cuando hacen la fila para ingresar al comedor, ellos hacen la fila ahí a la par del gas. Cables descubiertos. Y lo más importante, no existe un comité de prevención. Gracias. 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 Buenos días, compañeros. Nosotros somos parte del personal del Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz. Aquí básicamente lo que hicimos fue una especie de croquis del colegio, ¿verdad? Es una institución pequeña, pero sin embargo tiene algunas zonas que son riesgosas, como esta parte que está aquí cerca del comedor que hay ahí, tanques subterráneos. Luego por aquí está la soda que cocina con gas, igual que en el comedor. Y básicamente las zonas de seguridad serían algunas zonas verdes que están detrás de algunas aulas y las flechas rojas son las que indican las zonas de evacuación de las diferentes partes o corredores y aulas del colegio. También se presenta que la institución en la dirección es muy pequeña, entonces ahí hay como una especie de hacinamiento. Ahí sí sería peligroso evacuar o difícil porque es una zona muy reducida. Ahora la compañera Valkis va a señalar algunos problemas que existen. Las instalaciones eléctricas están en mal estado, los basureros y escobas están en la salida de las puertas de las aulas, las puertas son angostas, filtración de agua, en el piso, vidrieras reventadas y, como dijo el compañero, hacinamiento en la dirección. Bueno, voy a hacer la descripción del Iseo de Belén, verdad, más o menos lo que yo veo en mi aula. Ahora, hay mobiliario defectuoso, principalmente lo que son las sillas que tienen, algunas están dañadas y pueden provocar algún accidente. Las puertas abren hacia afuera, a pesar de ser un colegio que es muy reciente en construcción, no tomaron en cuenta esto. Y algo que me llama la atención, porque inclusive aquí lo veo, es que los fluorescentes están sin rejillas protectoras, verdad, y eso es algo que se ve casi en la mayoría de las instituciones de este país. Que se hace, ponen fluorescentes, es lógico, para abaratar costos en cuanto a lo que es consumo eléctrico, pero van sin ninguna rejilla de protección. Y sabemos que estos tienen gases que a la hora de quebrarse pueden provocar también graves problemas de intoxicación, vea, y humo y el neón, verdad. En la institución tenemos baterías sanitarias en mal estado y muy cerca de los pabellones están los mismos tanques de drenaje. Entonces, ante una emergencia, si los alumnos corren hacia ahí, pues ya saben cómo van a terminar, verdad. Hay objetos en los pasillos, se pusieron, colocaron unas bancas y la mayoría están en los corredores, entonces producen obstáculos. Los portones cerrados, que es casi una constante en casi todas las instituciones, y muchas veces no aparecen las llaves secundarias, verdad. Porque las anda el conserje, las anda Julano, las anda Mengano, y no sé si les ha pasado a ustedes, que a veces tienen que estar afuera esperando que alguien llegue a abrir. Y son minutos que ante un desastre pueden ser muy valiosos, verdad. Y por último, dos últimos, drogadicción, problema de drogadicción. Y lo otro es que el Iseo de Belén está cerca de una vía transitada, donde pasan gran cantidad de vehículos. Y da la casualidad que muchos estudiantes que salen a muy temprana, tienen que cruzar esa vía para poder estar en la parada, verdad. Entonces, no existen ni reductores de velocidad, absolutamente nada, verdad, en cuanto a esto. Muchas gracias. Bueno, compañeros, a mí me toca el Liceo Villarreal, ubicado Tamarindo, cerca de Tamarindo, verdad, en la comunidad de Villarreal. Entonces, hay ciertas cosas, igual que en todos los colegios, verdad, debilidades. Como decía el compañero, en el aula, verdad, los toma corriente, los apagadores y todas esas cosas, los florecentes. En el caso de mi aula no hay, entonces ahí ya no hay ningún problema. Pero no tienen, como decía, las rejillas. También el mobiliario desordenado, no porque uno no lo ordene, sino que los chiquillos, conforme va pasando el transcurso del día, ellos se van acomodando donde más les gusta. Entonces, siempre hay que estar en ese... No. Este, las puertas igual, verdad, en todo, abren hacia adentro, en todos. Ahí dentro de mi aula, pisos, reparadizos, igual en el colegio, verdad, en toda la institución existe. Dentro de la institución, ya sí, verdad, gradas sin pasamano. Hay una parte ahí que hay unas gradas. El gas, igual que ellos, verdad, siento que está mal ubicado. Máximo y con unas remodelaciones que se le han hecho al comedor. Entonces, ahora los chicos hacen la fila para ir a almorzar, donde están ubicados los cilindros de gas. Igual, verdad, los pasos y también algo importante, no tenemos señales, señalización por salidas de emergencia y todo eso, verdad. Buenos días. Yo estoy en el colegio técnico regional de Santa Cruz, aquí afuera, camino a Nicoya. En el aula, bueno, como todo, verdad, la puerta abre hacia afuera. Hay unos cables sueltos también, porque la parte eléctrica del colegio está en mal estado, en muy mal estado. Se supone que ya casi lo van a cambiar todo ese, arreglar ese montón de cables que están sueltos y peligrosos para los chiquillos. Además, que donde están los que controlan la parte eléctrica, está al alcance de los chiquillos, verdad, que cortan los breakers. Los fluorescentes sin protector, vidrios, algunos que con una piedra en medio queda el hueco nada más y el resto de vidrio está ahí, etc. Un gran problema del edificio es que el portón, la entrada, hay dos portones, se supone, verdad. El de entrar los carros y hay otro para las personas, pero el de las personas está cerrado totalmente. O sea, no hay, no he encontrado la llave de ese portón. Entonces, por el portón, se supone que son los automóviles, ahí entran automóviles, los estudiantes, los buses, etc. O sea, ahí todo el mundo tiene que salir por ahí. Entonces, hay un gran problema. Este, bueno, el de eléctrico. Sí, en cuanto a lo de el entorno del centro educativo, verdad, como este, como bien les dije, es camino hacia Nicoya, en carretera principal. Entonces, ahí, este, es constante. Bueno, hay dos muertos, o de esas pelotitas en la carretera. Pero ahí no se respeta para nada, verdad. Entonces, los carros pasan a 80, 60. O sea, no hay, no funciona para nada. Y, este, los terrenos, más que todo, la parte de atrás, bueno, alrededor de nuestro colegio, se siembra mucho arroz. Y hay ganado y todo, etc. Entonces, este, eso ha producido muchas plagas. Vamos, por ejemplo, el año pasado, se cerró el colegio por 15 días, porque hay una plaga de ratas. Entonces, este, es un, es un problema común. Y, este, los ladrones, bueno, ladrones comunes que, que, que hay en el vecindario, y como ahí es técnico, el colegio, entonces, producía cerdos y ganado, etc. Entonces, se ven a la noche a robar. Sí, este, inclusive dos, dos vacas han, han, han matado ahí, solo los huesos. Entonces, entonces, por ahí, nada más. Gracias. 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 Vamos a ver cuáles son mis ponencias del colegio de Cartagena. ¿Ustedes pusieron del colegio de Cartagena? Sí. Bueno, qué importante es porque vamos a ver qué criterios encontramos diversos o similes en lo que estamos exponiendo. En el aula, yo trabajo en un aula prestada. Veo que hay muchos libros. ¿Cuál? Si se puede originar un conato de incendio. Bastante libros. Veo que los abanicos están ahí. Si no se da tratamiento, pues probablemente pueden desprenderse. Como yo no soy propietario, no sé en qué condiciones están, pero se ven bien. La puerta no tiene llavín. Es un candado. Una patada. Y se meten y se roban las cosas. El mobiliario, las sillas son de unas nuevas que hay. Se caen con facilidad unas sillitas azules. Van y le pueden caer en el pie. A mí casi me ha pasado. La aula está cercana a una zona por donde pueden ingresar serpientes y escorpiones. Porque así hay una siembra de melinas ahí cerca. La aula después de esta inundación, un día estaba cayendo un agua cero ahí. No se va a inundar totalmente, pero sí se le va a meter agua. Y si hay un cable ahí, pues puede haber un conato de una pequeña chispa que genere. La institución como tal, por ser un colegio agropecuario, contiene granjas, avícolas, porcinas y ganaderas. Las cuales, si no se entienden las medidas del caso, pues puede generar un brote de algún tipo de bacteria, ¿verdad? Pero no quita lo contrario, porque somos un colegio técnico. El manejo de embodegamiento de maquinaria y productos químicos es normal. Allí hay una parte donde se maneja todo eso, pero también puede ser un riesgo, más que todo, por los productos químicos. En la manipulación de herramientas de trabajo, hay algunas herramientas que si los estudiantes juegan o no saben utilizarlas, pueden ocasionarse un accidente. La zona boscosa está muy cercana al colegio, porque es un colegio de una fina bastante extensa, y por ahí puede ingresar gente que lleve drogas, o los mismos estudiantes se escapan para hacer sus cosas indebidas. Hay árboles muy altos, los cuales pueden generar la caída de un rayo, si estamos por ahí trabajando con grupos, ni quiera, ¿verdad? Y el agua es de pozo propio, si no se tratan con las condiciones, puede generar un brote de una bacteria, básicamente. Miren compañeros, ustedes han visto que algunas de las cosas que ustedes han señalado, que han identificado muy bien, se corrigen fácilmente, ¿verdad? No necesitamos gran inversión, no necesitamos inclusive destinar demasiado tiempo, recursos, algunas cosas ya ustedes las han observado, hoy ya por lo menos ustedes las plasmaron, ¿verdad? Y inclusive pues las expusieron y nos comentaron su problemática. Muchas de esas cosas ustedes pueden corregirlas. Exacto. Exacto. Sí. Sí. Claro. Miren, hay una cuestión que nosotros, bueno, también eliminamos de esto por el tiempo. Es una cuestión que se llama los mitos y las realidades de los desastres. Y uno de los grandes mitos es, a mí no me va a ocurrir, a mí no me va a afectar, ¿verdad? Dentro de muchos otros que hay que hubiera sido interesante analizarlos. Pero, vean, lo importante de esto es que ustedes se van con la idea hoy de que hay cositas que nos pueden provocar un accidente o a alguno de los muchachos que yo puedo corregir fácilmente, ¿verdad? Entonces, vayan pensando en eso, lleguen con otra visión a su institución y hagan lo posible por corregir algunas de estas cosas que hoy han señalado. Por lo demás, miren, yo cuando trabajo con gente como ustedes, siempre me nace decirles que muchas veces nosotros tenemos posiciones casi eróticas en nuestro trabajo, en las condiciones que el Ministerio de Educación nos proporciona, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí siempre puntuales, siempre cumpliendo, ¿verdad? Y nunca echando para atrás ni desfalleciendo. Y sé que no lo hacen ni lo van a hacer. Y que a partir de ahora podemos reducir un poquito la vulnerabilidad y hacer de nuestro sitio de trabajo un lugar un poquitito más seguro. Después de eso... Perdón. Sí, todas las tres de los tres talleres están en el blog. Por lo demás, agradecerles muchísimo su participación. Yo siempre en estas cosas aprendo mucho. Me encanta compartir con ustedes, con colegas. Felicitarlos por la iniciativa de estar aquí. Y que tengan una buena tarde. Y que Dios los proteja siempre, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya el almuerzo está, creo que está listo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a vos que estuviste en sintonía de OndaUNED.com. Y te recordamos que hoy a partir de entre una y media y dos de la tarde estaremos con la actividad de evaluación por proyectos que se estará también transmitiendo aquí desde la sede de la UNED en Santa Cruz de Guanacaste. A la una de la tarde más bien. Nos están informando por acá. Así que los esperamos en sintonía de la señal de OndaUNED.com. Desde acá, desde la zona de nuestro país, del Pacífico, de la Pampa, Guanacasteca y del folclore.